Bueno señores, aprovechando estos deditos libres que tengo, les voy a mostrar un trabajito que le voy a hacer a la moto. Esta moto ya no me muestra el nivel de combustible, ustedes vean pues como se soluciona esto. Y ya pues ahí la moto donde está no muestra nada, nada de combustible, pues igual la tengo bajita para poder hacer el trabajito. Pero como vemos la moto está mostrando nada, absolutamente nada. Bueno, que ya ves como se hace esto, vean, ahí se ve que está bajita de gasolina, para poder hacer el trabajo. Aquí tengo una bomba de combustible que es para aprovechar las partes, para sacarle partes dañadas. Esa partecita de ahí es el sensor de combustible, con ese es que la moto marca el nivel de combustible. Este repuesto lo podemos conseguir nuevo también, yo se los puedo vender. Bueno parceros, vean, con la ayuda de este pequeño rachecito vamos a hacer el trabajo. Vamos a necesitar también un cautil, me tocó comprar otro porque ese se me dañó. Entonces bueno, cautil, soldadura y la pomadita para soldar. Bueno, pillen pues parceros, estos dos cablecitos son los que tenemos que soltar para quitar de esta bomba el medidor de combustible. Listo parceros, aquí vamos a poner a calentar este cautín, para quitar el medidor de la bomba vieja. Vamos a poner a calentar esta vuelta. Bueno, ya después de haber calentado el cautín, ahora sí vamos a soltar los cables, para que quitemos este medidor o este sensor de gasolina. Listo, después de haber quitado los cables, soltamos este tornello que es el que sostiene el medidor. Bueno, lo retiramos y esta es la piecita que nos interesa. Esa es la que marca la gasolina en la moto. Listo parceros, salimos ya de donde está la moto y vamos a quitar las zapas del tanque, las sillas y cambiemos el sensor. Listo parceros, después de haber quitado las tapas, vamos a bajar el tanque, para poder acceder a la bomba. Ahí está el conector de la bomba de combustible. Ahí está. Bueno, la mejor manera para hacer este trabajo es tener la moto más o menos bajita de gasolina, que nos quede más cómodo. Yo traje este tarro por si acaso, pero no hubo necesidad. La gasolina no está, no hay tanta gasolina, entonces es lo mejor para poder hacer ese trabajo. Listo parceros, aquí ya desmontamos la bomba de la moto mía y les voy a mostrar cuál es el daño que tiene el medidor. ¿Sí ven las paticas que eso tiene por allá? Yo lo acerco un poquito. Las paticas que están corticas, ¿sí ven? Ya les voy a mostrar en el otro medidor cómo debería de ser. Bueno parceros, este es el medidor que vamos a montar. Y ya les voy a enfocar ahí las paticas. Vean. Las paticas de ese están más larguitas. Entonces cuando las paticas se parten de tanto rozar, esas pisticas que se ven ahí, deja de marcar el nivel de combustible de la moto. Entonces ya cambiando esto, la moto queda mostrando bien el nivel de combustible. Bueno, para no hacer ese video tan aburrido, pues bueno, básicamente lo que hay que hacer es quitar el medidor viejo y soldar el otro que vamos a montar. Lo hacemos rapidito para que no se haga muy largo. Ahí les voy mostrando. Listo parceros, vean ahí ya quedó soldado. El sensor de combustible. Ya la bomba quedó armadita ya lista. Lista para montar en la moto. Listo, aquí ya sueldo el otro medidor de combustible. Vamos a meterla otra vez al tanque y a ensayar cómo queda en la moto. Listo parceros, ahí ya tenemos instalada la bomba de combustible. Listo parceros. Aquí no está marcando nada de gasolina, por lo que les dije, pues que la tenía muy bajita para hacer el trabajo. Pero de todos modos, como el otro medidor me mostraba ese mismo cuadrito, entonces voy a echarle gasolina. Aquí estoy en la bomba. Entonces voy a echarle gasolina y ya les muestro cómo queda. Listo parceros, vean ahí ya eché gasolina. Y ya subió la gasolina, entonces quiere decir que quedó melo. Le eché 20 lucas y de ahí subió. 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 Le eché 20 lucas y de ahí subió.